hola amigos y amigas maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos y bienvenidas en natural languages y en el vídeo de hoy voy a comenzar con una nueva idea que creo que puede ser interesante vale y lo que vamos a hacer es voy a utilizar películas antiguas sin copyright del oeste en este caso en el caso de la película de hoy y vamos a del oeste son películas de western típicas y vamos a ver partes de la película pero sin volumen sin sonido y yo voy a explicar lo que sucede en la película vale pero también voy a hacer preguntas sobre lo que vosotros en casa pensáis que va a suceder a continuación ahora empezamos con esto con él con la película y es más fácil entenderlo vamos perfecto pues aquí empieza la película sí que en español se llama sin honor y vale ahora explico cómo funciona entonces vemos en esta primera escena que hay un tren antiguo de estos trenes de vapor sí de vapor que avanza por las vías del tren después pues los típicos trenes tradicionales que funcionan con que funcionaban con carbón sí se van tren a vapor vale y entonces borro esta parte vale y entonces ahora la primera pregunta del episodio de hoy sí es qué sucede a continuación vale y yo voy a hablar de cuatro opciones diferentes y tú en casa tienes que pensar qué opción piensas que es más probable vale y en unos segundos vemos cómo continúa la película entonces ahora vemos el tren que se mueve por las por las vías del tren y qué va a pasar en la siguiente escena vale opción número uno el tren llega a una nueva ciudad a la estación opción número dos el tren tiene un accidente opción número tres unos bandidos atacan el tren sí y opción número cuatro en la próxima escena el tren continúa su viaje sí porque es un viaje largo y continúa su viaje vale entonces tú en casa piensa cuál de las cuatro opciones piensas que es más probable vale y al final del vídeo escribes si tus respuestas eran correctas o no vale entonces vamos a ver qué sucede en la próxima escena el tren continúa y y chan 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 llega a llega una nueva ciudad llega a la estación en una nueva ciudad sí eso es entonces la opción correcta era la opción número uno vale muy bien y ahora con continuamos con con la película Entonces el tren llega a una nueva ciudad, como decía, podéis ver el vapor que sale del tren. Y las campanas tocan para mostrar la llegada del tren. Y ahí vemos a una persona. Bueno, varias personas realmente que salen del tren, entre el humo y el vapor que sale del tren, hay varias personas con sus maletas, con su equipaje, que bajan del tren. Y aquí viene la pregunta número 2 del episodio de hoy. Y la pregunta número 2 es que esta persona que se ve en la imagen, que está descendiendo o bajando del tren, se va a encontrar con otra persona en la estación. Y mi pregunta es, ¿quién es esta persona? ¿Con quién se va a encontrar este hombre que baja del tren? Nuevamente, hay 4 opciones, y las opciones son, opción número 1, este hombre se va a encontrar con su novia. Opción número 2, el hombre se va a encontrar con el sheriff de la ciudad. Opción número 3, el hombre se va a encontrar con su hijo. Y opción número 4, el hombre se va a encontrar con su perro. ¿Tú qué opción piensas que es más probable? Vamos a ver. El hombre continúa y se encuentra... Bueno, más hombres bajan del tren y el hombre se encuentra... Ah, un pequeño problema, un momento. El hombre se encuentra... Bueno, los dos hombres realmente con el sheriff de la ciudad. Sí. Y ahora comienzan una conversación. Están, pues ya sabes, las típicas conversaciones de las películas del oeste, de western, americanas. Están hablando de posibles problemas, de qué van a hacer en la ciudad, etc. Y bueno, el primer hombre sale de la escena y estos dos hombres que han bajado del tren continúan hablando de las diferentes posibilidades en esa ciudad, de qué van a hacer más personas bajan del tren. Con todo el equipaje y aquí tenemos al sheriff, que era la respuesta a la pregunta número 2. Y bueno, pues este nuevo hombre se encuentra con el sheriff también y va a continuar hablando. El sheriff parece que pone cara de enfadado. Enfadado, sí, como de esta es mi ciudad, sí, este es mi pueblo. Y nada, aquí el hombre con todo su equipaje pues continúa conversando tranquilamente con el sheriff, ¿vale? Y ahora muy pronto, en unos segundos voy a hacer la pregunta número 3. ¿Vale? Ahora. Y la pregunta número 3, ¿sí? Cuando este nuevo hombre termina la conversación con el sheriff, ¿sí? Este hombre y los hombres anteriores que bajaron del tren van o están en un lugar de esta ciudad o de este pueblo. Y la pregunta número 3 de este vídeo es, ¿dónde están los hombres en la próxima escena? ¿A qué parte de esta ciudad o de este nuevo pueblo van los hombres? Y, sí, vamos con las diferentes opciones. Opción número 1. Los hombres están en el típico saloon, ¿sí? De la época, de las películas western, ¿sí? Que es como un bar. Opción número 1. Opción número 2. Los hombres van a un hotel. Simplemente. Si están en sus habitaciones, ¿vale? Con las camas, etc. Opción número 3. Los hombres van de excursión a las montañas. A unas montañas alrededor del pueblo. Interesante. Y, finalmente, opción número 4. Los hombres van a casa del sheriff. ¿Sí? Porque después de la conversación con el sheriff, que es una sorpresa, ¿sí? Es un misterio. Los hombres deciden ir a casa del sheriff, ¿vale? Opción número 1. El saloon típico, el bar, ¿sí? Opción número 2. El hotel. Opción número 3. Excursión a las montañas. Y, opción número 4. A casa del sheriff. ¿Vale? Tú en casa, ¿qué opción piensas que es correcta? Vamos a ver. Aquí continúan un poco la conversación. El sheriff se va. Y... Este hombre va con sus amigos, con sus compañeros. Al... Típico salón, ¿sí? Las... Las típicas puertas del salón o del bar del oeste, ¿sí? Y, bueno, pues aquí este... Este hombre... El sheriff, en este caso. Se encuentra con un habitante del pueblo, el hombre de la camisa roja, que está leyendo el periódico, ¿sí? Y habla un poco con él. Le coge el periódico, ¿sí? Pero ahora vamos a ver a los hombres que bajaron del tren, que están comiendo y bebiendo una cerveza, ¿sí? En el típico salón, ¿sí? En el típico salón, ¿vale? Y, bueno, vemos también al sheriff, con el típico sombrero también, que se lleva al periódico del hombre de la camisa roja y sale por esa puerta. Pero ahora, tengo otra pregunta. La pregunta número 4 y pregunta final del episodio de hoy, ¿sí? Como decía, vamos a ver la película en pequeñas partes o pequeños trozos, en los que yo voy a explicar la acción, qué sucede, ¿sí? Sin sonido, sin volumen. Y voy a hacer diferentes preguntas sobre qué va a pasar. Vale, y la pregunta número 4, la pregunta final, ¿sí? Es qué va a suceder a continuación en el salón, ¿sí? Aquí vemos a dos de los hombres que están comiendo y bebiendo cerveza, probablemente. Y aquí, en el plano principal, el protagonista, ¿sí? Que es este hombre del pelo rubio, que fue el primero en bajar del tren, que está tranquilamente en su mesa también con su jarra de cerveza, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar en el salón a continuación, ¿sí? Y como siempre, hay cuatro opciones diferentes, ¿sí? Y las opciones son... Opción número 1. Todas las personas del salón van a comenzar a cantar, bailar, etcétera, con música, con fiesta, ¿vale? Opción número 1. Opción número 2. Los hombres van a comenzar a jugar a las cartas. Opción número 3. Va a comenzar una pelea. Pelea, ¿sí? Las típicas peleas en los saloons de las películas del oeste. Opción número 3. Una pelea. Y opción número 4. Los hombres van a comenzar a tocar diferentes instrumentos, ¿sí? Uno, el piano. Otro, una trompeta, saxofón, etcétera. Diferentes instrumentos, ¿vale? Como siempre, tú en tu casa, ¿qué respuesta crees que es la correcta? ¿Sí? Piénsala antes de continuar con el vídeo y después, al final, en la sección de comentarios, me escribes cuántas respuestas correctas has tenido de las cuatro preguntas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. El sheriff se va por la puerta, como decía. Y aquí los hombres están en dos mesas diferentes. Y los hombres de detrás beben cerveza, como decía, mientras el primer hombre se limpia las manos. ¿Y qué va a pasar? Parece que los hombres de la segunda mesa están hablando con el hombre de la primera mesa. ¿Sí? Ahí está. Están hablando de su vida, de sus... no sé. ¿Y qué va a pasar? Tchán, tchán, tchán. Sí. La clásica pelea de Salón, ¿sí? Ahí está. Sí, técnicamente tocan el piano también, sí. Pero no con los dedos, sino con la cabeza. Pero bueno, un momento. Ahí está. La típica pelea de los bares, de las películas del oeste, ¿vale? Muy bien. Pues nada. Hasta aquí el episodio de hoy, ¿sí? Espero que te haya gustado esta nueva idea. Y también, como siempre, en la sección de comentarios, escríbeme tu opinión sobre esta idea, tus respuestas, ¿sí? Si fueron correctas o no. También algún pequeño detalle que quieres que cambie para que sea más interesante. Porque he visto, por ejemplo, que al hacer clic en Play y Stop, la película se avanzaba uno o dos segundos. Entonces, para el próximo episodio, voy a utilizar otro sistema, ¿vale? Que sea más interesante. Pero bueno, este episodio de hoy, como decía, sugerencias, opiniones, comentarios, escribe en la sección. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de esta serie, amigo o amiga. Continuaremos con las aventuras de estos hombres, ¿sí? Que llegan a la nueva ciudad, hablan con el sheriff, van al salón a comer y beber cerveza y finalmente se pelean. Un clásico de estas películas. Muy bien. Pues que tengas un buen día, amigo o amiga, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Gracias por ver el video.